¿Qué es DevOps y Equipos? Pues DevOps y Equipos, la fórmula secreta de los equipos exitosos. ¿Qué es esto? El DevOps aquí se trata meramente de un ejemplo, un ejemplo de un cambio que podemos implementar en nuestras empresas y que supone un reto, un impacto. Y el impacto principal, como decían ya los compañeros que han hecho otros keynotes aquí hoy, es en los equipos. Los equipos son piezas fundamentales de cualquier cambio que podemos implementar. Y lo que queremos aquí hoy es compartir con vosotros unas prácticas que Atlas se viene haciendo, prácticas estas que están todavía en obra, o sea, no es un producto acabado, tenemos aciertos y errores, pero prácticas para, fundamentalmente, hacer con que los equipos sean más productivos, más colaborativos y, sobre todo, más felices. Me llamo Vlad Cavalcanti, soy responsable de canal y desarrollo de negocio de Atlassian. Ya llevo cinco años con Atlassian, antes de eso unos otros 15 años en el mundo del software, también siempre con desarrollo de negocio. Yo vivo en Holanda, pero he vivido nueve años muy felices aquí en Madrid y creo que hablo un portuñol aceptable, así que si meto ahí una palabra extraña, ya sabéis, porque una cosa que quiero aclarar y sienta claro en mis ponencias es ¿de dónde vengo con ese nombre tan raro? La gente pregunta si soy ruso o italiano. Pues resulta que soy brasileño. Eso, lo obvio, ¿no? Claro. Pues nada, pues así que si meto una palabra brasileirana, ya sabéis de dónde vengo. Bueno, creo que Pablo ha preguntado a vosotros y me ha sacado esta que nunca he tenido antes en una presentación de pedir para que la gente levante la mano. ¿Cuánta gente conoce a Atlassian? Bueno, ya he visto que muchos, entonces no quiero aprofundarme en presentar a Atlassian, ya sabéis, una empresa australiana muy innovadora, con muchas herramientas ágiles y tal. Pero aquí nuestra misión, que encaja con lo que quiero hablar, de que queremos liberar el potencial de todos los equipos, de todas las empresas. Hemos empezado, obviamente, con soluciones para desarrolladores de software, porque, como ya decía Mark Anderson de HP hace muchos años, el software se está comiendo el mundo. Más recientemente dijo, el software está programando el mundo. Y, claro, porque no importa qué empresa, para qué empresa trabajemos, o qué empresa analicemos, pequeñas, medianas, grandes, todas, todas tienen el software como parte fundamental de su éxito o de su fracaso, ¿no? Como ya decía Jerónimo, eso de lo que pasó con British Airways, pues también puede pasar. Y, bueno, la manera de escribir software ha cambiado, viene cambiando y va a cambiar mucho, pues ha cambiado muchísimo. Nosotros hemos hecho una investigación de mercado, dentro de 17.000 profesionales de software, entre los cuales unos 1.300 de Atlassian, 1.300 clientes de Atlassian. Y nos han dicho esto, que un 77% ya han implementado metodologías ágiles. Un 78% ya utiliza Git. Pero esos mismos profesionales de software también nos han dicho que se enfrentan a retos, retos que a lo mejor vosotros también nos enfrentáis. Pues problemas de SLA, las infraestructuras que no dan abasto, pues conflictos entre los equipos distintos, entregas que se retrasan, todo eso. Y también parece que sufren del mismo mal, esto que los americanos llaman de vivir en silos, o sea, en su mundillo, donde la colaboración, la comunicación no es efectiva, no es eficiente. Pues entonces, muchos de ellos preguntan, ¿ya hemos implementado Agile, ya hemos implementado Git, todo eso? ¿Qué más hay? ¿Cuál es el próximo paso? Parece ser que es DevOps. Yo no me voy aquí a poder explicarles lo que es DevOps, vosotros sabéis mucho mejor que yo, pero me centro en la primera palabra de la definición de DevOps, la cultura, que es el impacto cultural que puede suponer implementar DevOps en las empresas. Pues hay pasos para esto, y me voy a centrar en el primer paso, que es la cultura. El tema de prácticas y herramientas, pues pueden ser muchas herramientas, por supuesto, nosotros Atalás no ofrecemos las nuestras, pero aquí la charla no es para eso, es para el aspecto cultural. Porque, al fin y al cabo, no es una cuestión de un pequeño equipo dentro de la empresa que va a implementar eso, es un trabajo de todos. Y, pues, un trabajo de que tenemos que potenciar la comunicación, el respeto, el conocimiento entre los distintos equipos, esta transparencia, que es muy, muy importante, de eso vamos a hablar. Pues, entonces, el factor número uno para el éxito de la instalación de DevOps es el trabajo en equipo. Por eso nosotros hemos creado lo que llamamos la fórmula secreta de los equipos exitosos. Por supuesto que no es fórmula y tampoco es secreta. Pero es este conjunto de prácticas que queremos hablar, de que vamos a hablar. Pero antes de empezar a hablar de los ingredientes de esta fórmula, vamos a intentar derivar un mito, un mito muy importante, que es el mito de que las personas de éxito son normalmente una persona, un genio, como por ejemplo Steve Jobs, que creó a Apple y todos lo tienen como un genio. Pero él tenía un equipo por detrás de él, no es que lo hizo todo solo. También Elon Musk de Tesla, pues todos lo ven como un gurú del cambio de la industria automovilística, pero tampoco él trabajaba solo, tenía un equipo por detrás. Y hasta el señor Zuckerberg, que claro escribió código también, estuvo ahí, corrió mucho en el principio, pero también tenía un equipo por detrás de él, aunque ni todos venían del planeta Terra. Así que vamos, pero hay equipos y hay equipos. Hay equipos que son regulares, hay equipos que son buenos, muy buenos y los excelentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos funcionan muy bien y otros ni tanto? Nosotros hemos tomado y prestado una investigación interna que hizo Google en intentar encontrar esa razón, por qué un equipo funcionaba bien y otro no. Empezaron con el obvio, porque se comunicaban muy bien, sobre todo porque escuchaban unos a los otros. Pero también han identificado unas cosas muy interesantes, que parece que esos equipos exitosos trabajaban dentro de un entorno psicológicamente seguro y compartían la misma mentalidad, tenían una estructura muy fuerte, sabían exactamente para dónde iban, o sea, en una dirección muy clara y disfrutaron de un soporte de la organización inteira. Pues con esto, con esos cuatro ingredientes, hemos compuesto nuestra fórmula de éxito. Y así vamos a analizar uno a uno. Empezando con la compelling direction, pues esa dirección que tenemos que tener dentro de los equipos. Todas las empresas tienen su misión, sus valores y tal. Nosotros no somos distintos. Tenemos ahí nuestro plan de dos años, nuestros temas que tenemos que cuidar, las áreas de focus y las medidas. Eso lo llamamos VTFN. Hemos hecho videos con la gente bailando y cantando, el tema ridículo, ¿no? Para intentar calar eso con la gente. No ha funcionado. No ha funcionado. Se quedó en una cosa muy abstrata. Entonces hemos intentado implementar, estamos en proceso de eso ahora, que es una cosa que no sé si conocéis, que son los OKRs. Muy difundido por Intel, por John Doerr de Intel hace algunas décadas ya. Y que es distinto al MDO. Es que, como decía Jerónimo, no se trata aquí de dar un bónus a la gente para llegar a unos objetivos. Los OKRs son objetivos trimestrales y en lo que se trata es intentar alinear esta visión de la empresa que hablábamos con los objetivos de los equipos y de los individuos. Pues son normalmente objetivos muy stretch, como se dice, o sea, difíciles de alcanzar, pero no imposibles, y que se van mediendo poco a poco y que no hay bónus y no hay ganadores ni perdedores. Eso es bastante interesante porque cambia un poco la mentalidad. Por ejemplo, si nuestro objetivo es crear una aplicación móvil, queremos poner como métricas que tengamos mil usuarios al día y al final llegamos a 700, nos damos por muy contentos. Entonces el score ahí va a ser 0.7. Y es ahí que tenemos un problema porque nosotros estamos acostumbrados a llegar al 10, al 100, es decir, hombre, yo quiero llegar a mi objetivo, yo quiero hacer el pleno y quiero sobre todo ganar mi bónus, pero aquí no se trata de eso, se trata de saber para dónde vamos, intentar alinear los objetivos. Y claro, utilizamos nuestras herramientas para también compartir estos objetivos con toda la empresa, utilizamos Confluence en este caso, así que yo puedo ver los objetivos de todos mis compañeros dentro de la empresa y ver si estamos alineados o no. Una otra práctica para eso de la dirección de la empresa que hemos adoptado también es a partir de un libro muy interesante de Ed Catmull, Creativity.inc. Ed Catmull es uno de los directivos de Pixar que han hecho estas películas maravillosas. Y en este libro él decía que las primeras versiones en papel todavía de las películas eran horribles. Entonces lo que hacían es sentar y promover una reunión que llamaban de Brain Trust, o sea, en que directivos, otros profesionales de dentro de la empresa iban a escuchar la propuesta, la nueva película y daban una opinión que llaman en inglés de CANDOR, que a lo mejor se traduce con mucho cariño, con mucho respeto. Y la idea es criticar la creación, no el creador, o sea, no es una defensa. Nosotros hemos adoptado esto y hemos llamado el Product Brain Trust y lo que hacemos es que nuestros fundadores de la empresa, Michael Scott, se reúnen una vez a la semana con jefes de proyecto, gente que quiere presentar un nuevo proyecto, una nueva idea. Y ahí es importante porque Michael Scott comparten su experiencia, porque, ojo, aunque sean ya multimillonarios, donos de empresa, y tal en su día fueron estudiantes, fueron desarrolladores, fueron testers, fueron de todo, saben lo que estamos pasando ahora en cualquier de sus nuevos proyectos. Con lo cual, también pueden ayudar a alinear esta visión de la empresa y también dar una opinión con perspectiva, o sea, que no están ahí metidos en el proyecto. Pero una cosa muy, muy importante que quiero resaltar para el éxito de esta práctica para nosotros es que rompemos con las barreras jerárquicas. Sobre todo nosotros que somos latinos estamos acostumbrados a la idea del jefe que te va a dar la opinión. Es una opinión, es un comando. No, no se trata de eso aquí. Se trata de realmente estar muy plano y al fin y al cabo tú como jefe de tu proyecto decides si la opinión de los founders es factible, es aceptable o no. Al fin y al cabo tú decides un poquito. Bueno, eso por un lado entonces dos ejemplos del primer ingrediente. Luego el segundo que es el contexto de soporte que es muy importante para nosotros. Tenemos un valor que se llama Open Company o Bullshit, o sea, nos comunicamos muy abiertamente tanto que decimos que si no está compartido por ejemplo con fluencia interna no existe la información. Para eso para nosotros es muy muy importante la transparencia de compartir éxitos cuando lo tenemos. Bueno, ahí otra vez utilizamos nuestras herramientas para decir que hemos hecho una buena cosa, hemos ganado un galardón, cualquier cosa. Pero cuando las cosas salen mal y sí que salen mal pues también compartimos para que podamos aprender, para que podamos también tener un respaldo del resto del equipo para que aprendamos y los otros aprendan también. También utilizamos a nivel de eso de transparencia herramientas de chat, pues claro, la nuestra propia, pero vosotros podéis utilizar la que queráis, pero en nuestro caso lo que hacemos es crear rooms, como decimos, áreas donde podemos nos comunicar con personas de distintos equipos y eso permite que por ejemplo un CFO esté en contacto con un desarrollador, permite esa transparencia que también es importante para la cultura de la empresa. Muy bien, pues entonces hemos visto dos de los ingredientes y ahora vamos a la estructura fuerte del equipo, eso es muy importante. Lo que no queremos es que pase esto y eso pasa muy a menudo en los equipos de desarrollo de software que están ahí cerrados en su mundillo y en su cuarto sin comunicar muy bien unos con los otros. Pues lo que intentamos hacer para mitigar eso son otras prácticas porque en otras industrias eso no pasa así, por ejemplo, en la industria del cine otra vez, cuando están ahí haciendo su producto que es la película están todos juntos, ¿por qué no podría ser así con el desarrollo de software? Lo que proponemos es ese cross-functional, o sea, que gente que se mezcle, que sea un tester, que sea un desarrollador, que conozca a otros equipos y que participen de varios equipos a la vez. Eso nos permite decisiones más rápidas, mejor comprensión entre ellos y esta diversidad de opiniones que nos lleva también a un otro factor muy importante que tenemos que no solo cross-functional pero cross-cultural. O sea, tenemos en la oficina de la oficina de Amsterdam donde trabajo tenemos más de 35 nacionalidades y eso nos aporta mucha riqueza, muchas visiones distintas, muchas experiencias. Eso nos aporta muchas cosas. También tenemos nuestros rituales y tal, hacemos fiestas, pues tenemos yoga una vez a la semana, todo eso para que la gente se sienta ahí más bienvenida. Y hablando de sentirse bienvenida, claro, cuando tenemos un nuevo miembro del equipo, lo que hacemos es poner un buddy, una persona que te acompaña, que le va a enseñar la empresa, decirle con quién hablar, con quién no hablar y todo eso para, pues claro, para poner ahí una idea, bueno, eso lo que tienes que hacer es lo que no tienes que hacer. Y cuando la persona se siente más a gusto en la primera, segunda semana, por ahí, el viernes por la tarde tenemos lo que llamamos el beer bike, pues una bicicleta ahí con una cestita detrás, podemos cargar de bebidas y van pasando de mes en mes ofreciendo a sus nuevos compañeros y así se integra mejor entre ellos. Pues, hemos visto entonces la dirección, el soporte, la estructura y ahora la mentalidad compartida, el pensamiento compartido es muy importante. Tenemos equipos en muchos países y nos tenemos que comunicar. Lo que hacemos, no solo los equipos de desarrollo, pero todos, como el mío, por ejemplo, que es de desarrollo de negocio, hacemos unos stand-ups. Todos los días a las nueve y media de la mañana tenemos nuestro stand-up, pero no es obligatorio. Yo puedo decir, hoy no tengo nada que decir, hoy no tengo ganas, hoy estoy ocupado, no pasa nada. Tenemos un ejemplo de un compañero de Francia que no lo veía eso de los stand-ups. No, no lo veía, no lo quiero. Pues nosotros en una reunión más presencial hemos dicho, pues, te echamos de menos, tu opinión es muy importante, no conocemos el mercado francés, a lo mejor tú puedes aportar mucho y la verdad que ahora participa y es de lo que más habla. Tenemos que callarle. También utilizamos las paredes para aprovechar el espacio y poner ahí ideas y pedir feedback también de la gente. para los desarrolladores de software tenemos una iniciativa que es una Innovation Week. Toda la semana, durante una semana pueden innovar, crear cosas ahí dentro de los productos que es interesante. Aquí quiero hacer una pequeña pausa en la presentación y hablar un poco de la innovación porque ¿qué es innovación? yo estaba leyendo un artículo de Scott Cook del CEO de Intuit que hablaba de unos modelos de innovación a lo largo de la historia y decía que uno de tres modelos que he visto que me parecieron muy interesantes es que el primero es que antiguamente veíamos la innovación como cosa de locos, el cientista loco, el típico, después ya hemos empezado con los laboratorios de HP y IBM que poníamos los cerebros los genios en una torre de mafila aislados para que producieran algo pero hoy creemos que el tercer modelo es lo mejor es que toda la gente pueda participar porque muchas veces nos olvidamos que la innovación es fruto de proyectos fallidos como por ejemplo este Newton de algo que no salió muy bien pero a lo mejor eso dio lugar a un smartphone el iPhone de hoy también se escucha mucho hablar de post-it de 3M que era aparentemente un proyecto para crear un adhesivo muy fuerte pues mira donde terminaron pues este tipo de cosas de dejar experimentar bueno y también hay las innovaciones que pensábamos que esperábamos que nunca fueron creadas pero sí que se la crearon pues tenemos que convivir con eso también vale pero cómo se hace para motivar a la gente a decir chicos vamos a innovar pues no para nosotros lo que ha funcionado es dar tiempo y espacio a la gente para que pueda innovar con eso tenemos una iniciativa todos los trimestres que se llama Shifes y básicamente la idea es en 24 horas hacer con que equipos se junten y creen cualquier cosa las cosas más desbaratadas no importa un protótipo al fin de esta jornada se presenta se vota el ganador y así han surgido nuevas funcionalidades de nuestros productos nuevos productos de Atlassian y también cosas como no sé cambiar las mobillas para que sean más eficientes cosas completamente fuera del ámbito de desarrollo de software pero la idea aquí es que la gente pueda innovar vale muy bien entonces hemos complementado el listón de los ingredientes de la fórmula pero ahora se trata de cómo vamos a medir si el equipo ha mejorado o si realmente estamos sanos pues cómo medimos esto claro con encuestas por supuesto que no estas cosas son aburridísimas lo peor es cuando coges eso y dices vale vale voy a contestar son solo 5 o 5 cuestiones y terminan descubriendo que son 50 es horrible pues nosotros hemos experimentado con algunas cosas una es tenemos en las salas de reuniones unos iPads y ahí con los iPads hemos puesto esta aplicación que la gente puede pinchar y decir cómo te siento hoy y podemos medir y claro podemos también jugar un poco e inventar cosas nuevas como por ejemplo cómo te ha tratado tu jefe hoy y la gente puede contestar y cómo tenemos muchas fiestas en Atlassian también podemos decir cómo te sientes hoy después de la fiesta el día siguiente la day after claro bueno esa aplicación el open source podéis utilizar si queréis podéis copiar después cuando compartiremos la presentación pero claro hay otras maneras también más serias de medir la salud del equipo y eso hemos lanzado hace dos años durante el summit de Atlassian que son un conjunto de atributos no sé si se dice así pero es un monitor de la salud de los equipos tras muchas discusiones hemos terminado con ocho de esos atributos no sé por qué ocho por qué no nueve por qué no siete pero en fin hemos identificado que intentando ver si el equipo tiene en estas áreas un verde un amarillo un rojo identificar dónde tenemos que trabajar para mejorar y hacemos eso con todos los equipos no sólo con equipos de proyecto de desarrollo pero también los directivos y de servicios mi equipo también ahora hemos hecho una de esas prácticas después de tres meses y hemos comparado lo que venía antes y es impresionante lo que se puede descubrir hay algunos atributos que son los mismos para todos los equipos para otros que son claro por supuesto diferentes porque son importantes para cada uno de los equipos distintos y así lo jugamos pero muy bien pero eso son es como ir al médico es un diagnóstico bueno aquí tenemos un problema pero ahora cuál es el tratamiento cuál es la solución cuál es el medicamento y para eso hemos construido lo que llamamos T-Plays unas prácticas para identificar los problemas y claro solucionarlos por ejemplo un punto que siempre siempre es rojo en todos los equipos no hay ninguno que ha salido verde si se ha ido o estaba mintiendo es esto de la comprensión compartida el entendimiento compartido no sé si lo traduzco bien pero esto no funcionaba entonces claro hemos creado un conjunto de prácticas como por ejemplo el clásico elevator pitch en 30 segundos o en 12 frases tenemos que explicar cuál es el proyecto que estamos haciendo y por qué y a ver si todos tienen la misma opinión ya es muy interesante y también hacer un project poster que es pues ahí ya con más gráficos con mucho más detalle y intentar identificar cuál es el impacto en la organización de estos proyectos o de esos cambios que estamos proponiendo y como último ejemplo tenemos el demo trust que es básicamente lo que hablábamos antes del bring trust hacer una presentación para un equipo que no tiene nada que ver con este proyecto a ver qué opina a ver qué dice pues estos son simplemente tres de muchas prácticas que ya hemos publicado y aquí lo comparto con vosotros atlasian.com slash team guión playbook eso no es comercial está abierto porque otra vez la misión de Atlassian es intentar liberar el potencial de todos los equipos pues para eso hemos publicado eso y seguimos añadiendo más prácticas y más cosas y más team health monitors pues sería interesante saber dentro de un tiempo si nos vemos otra vez si vosotros habéis probado y si nos ha funcionado porque claro muchas de esas prácticas que estamos hablando aquí no van a funcionar para vosotros no lo sé pero a lo mejor una que otra sí que puede solucionar vale antes de terminar os dejo con dos cosas que quiero decir que me dan mucho orgullo de trabajar en la clase en este entorno en que tenemos por ejemplo esta mentalidad de que todos todos nosotros tenemos la responsabilidad como si fuéramos dueños de la empresa así tenemos un poder de decir lo que queremos y también este sentido de responsabilidad también tenemos un valor que se traduce como sé el cambio que buscas que eso me vale mucho en lugar de quejarnos de decir eso no funciona no sé qué pues vamos a proponer un cambio vale vamos a intentar proponer un cambio pues eso entonces cerrando para acordaros que empezamos diciendo que DevOps en este caso un ejemplo de un cambio importante se supone un trabajo de todos no es solo de un pequeño grupo dentro de la empresa y bueno pues yo espero que algunas otra vez algunas de estas prácticas sean interesantes para vosotros porque aquí lo que se trata otra vez es permitir que estos equipos sean más productivos más colaborativos pero sobre todo más felices muchas gracias y podemos hablar después de una pausa gracias 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 gracias